Meganoticias, Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. Buenas noches, bienvenidos, qué bueno que está con nosotros este viernes. La famosa recuperación económica después de la pandemia nos ha quedado claro que no ha sido para todos. Ejemplo de eso es lo que se vive en pleno centro de Ciudad Obregón. Un ejemplo, ya le digo, es este primer cuadro de la ciudad. Algunos de ustedes ya están haciendo comentarios como, uy, ¿desde cuándo no voy al centro? Bueno, es que la tecnología, como las compras en línea o los diversos centros comerciales por la ciudad, nos han dejado y nos han alejado del centro. Esto ya tiene consecuencias y usted lo está viendo en pantalla. El cierre de negocios esta noche en Meganoticias. Nos preguntamos todos, ¿realmente hubo buena participación de los cajemenses en este proceso electoral? Le vamos a tener el análisis. ¿Se acuerda usted del proyecto de Ciudad Universitaria y también de la remodelación en La Laguna? ¿Qué pasó con esto? Le tendremos los detalles. Listo, un nuevo pozo en Ciudad Obregón para el abastecimiento de agua. Ya van cuatro que se han abierto en esta administración. El cierre de negocios en pleno centro de la ciudad y el impacto que esto ha representado. Tal vez usted ya se dio cuenta, si es de los que se da la vuelta por el primer cuadro de la ciudad y ve este tipo de imágenes. Son más de 70 negocios comerciales que han cerrado. Así es como luce el primer cuadro de Ciudad Obregón. Se estima que por lo menos 65 negocios se encuentran cerrados. Algunos ya han sido vandalizados. Desde la pandemia, algunos comerciantes no lograron recuperarse. Su cierre fue el minente. Y de que se ocupaba es una cosa. Ya están hasta vandalizados. El dueño del local, ¿tú crees que le va a invertir para que le paguen todo? No le va a alcanzar dos o tres años de renta para poder levantar el local otra vez. O sea, y el que va a pagar la renta no le conviene porque las rentas son altas, las mismuchas de las veces por tipo de local, y pues ya no le apuesta. Desde hace casi tres décadas se ha estado esperando la llegada del reordenamiento del primer cuadro de la ciudad. Este contemplaba la instalación de parquímetros. Si esto, si esto no se ha logrado, es porque no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque es una urgencia. El primer cuadro de la ciudad y la ciudad completa se está desmoronando. Estamos picando piedra en la puesta de los parquímetros para evitar todo ese problema, ¿sí? Para evitar que los mismos comerciantes se estacionen enfrente de su negocio y el consumidor no llegue. El primer cuadro de la ciudad durante años fue el lugar más importante para la compra de ropa, calzado, uniformes y más. Actualmente la falta de mantenimiento y la llegada de compras por internet les ha afectado. Con edición de Dago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias. ¿Qué tal lo que se está viviendo ahí en el primer cuadro de la ciudad? Ya no nada más es el reclamo por el famoso reordenamiento, sino ahora hay que poner realmente orden, orden, desde tránsito municipal, dentro de la delegación del transporte y ahora también el abandono de los edificios. Como siempre, a su entera disposición, nuestra línea de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Este tema es el que esta noche estamos llevando, pero cualquier otro tema que usted considera debe de conocer la opinión pública, ya sabe que estamos para servirle. Hacemos enlace esta noche con el presidente de los locatarios aquí del área de la administración de los locatarios en nuestra ciudad para que nos dé a conocer cómo se vive este asunto en Mercajeme y le agradecemos a Luis Soto que tenga esta apertura con nosotros. Luis, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Estoy a sus órdenes. Un saludo para todos los televidentes. Muchísimas gracias. Realmente se está quedando solo el primer cuadro de la ciudad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el primer cuadro de la ciudad desde hace tiempo, ¿no? Creo yo que es un reflejo del estado, de la economía en la región. De unos años para acá hemos visto cómo se abandonan locales. O sea, no es privativo, también lo sufrimos allá en Mercajeme, sobre todo en la segunda planta, pero lo vemos en todo el centro. O sea, creemos que es una consecuencia de que no es algo redituable abrir. Hay esperanzas de que la economía mejore, claro que sí, pero pues estamos a la espera de eso. Ahora, ¿se tiene un plan por parte de ustedes, la Canaco, los locatarios, de reunirse, de hablar con los propietarios de estos bienes inmuebles? Porque al final del día no solamente generan mala imagen, sino se convierten en nido de malvivientes, tema de basura, y que repercute la imagen y repercute también a otros comerciantes, ¿no? Para tomar decisiones. Claro, claro, en días pasados estuvimos platicando con Gustavo Cárdenas de Canaco, manifestaba que se le preocupaba más bien la imagen, la imagen que se genera por locales cerrados, como bien lo dice esto, clave, ¿qué es lo que genera una mala vista? También depende mucho de eso, de cómo está la dispersión también de lo que nos afecta, lo que se ha tardado la autoridad municipal en ejercer ese plan de ordenamiento que lo viene retrasando de hace como unos cuatro o cinco administraciones. Sí, yo le calculo 30 años, es fácil, yo le calculo 30 años. Bueno, claro, claro, quise verlo un poquito menos, ¿no? Pero sí, sí, este, esta administración esperamos que se logre, ya que ya ves que repitió nuestro señor presidente y me tocó ser testigo del compromiso que hizo él de llevar a cabo un poco el ordenamiento del centro de la ciudad. El problema de esto es, muchas veces, que el pequeño comerciante está como atacado por dos flancos, ¿no? El comercio informal, que es una competencia desleal, y las grandes cadenas, las grandes cadenas que lo que le sobra es dinero para publicitarse, para invertir, y desgraciadamente, esas grandes cadenas, pues, no dejan sus utilidades aquí, nada más vienen y venden y afectan al comercio local. Claro, aquí faltaría, entonces, ustedes le están apostando a que con el reordenamiento del centro de la ciudad, que implica desde limpieza, desde nuevas, incluso áreas verdes, etcétera, pues, realmente ya cobre vida el primer cuadro, y esperemos que así sea. Le agradecemos, Luis Soto, presidente del Mercajemen, nos marca la realidad de lo que se está viviendo ahí, y es una lástima ver al centro, que forma parte de la historia de nuestro municipio. Muchísimas gracias. A sus órdenes, Claudia. Este viernes, el gobernador de Sonora retomó sus giras, lo hizo aquí en el sur de nuestra entidad, primero en Abujoa, donde hizo entrega de tarjetas para los comités de salud y de bienestar, y ahí también habló sobre la sequía extrema que está afectando a la región del Mayo, explicó que ya están listos para el bombardeo de nubes y con ello generar lluvias. Dijo que están esperando las condiciones climatológicas necesarias para empezar con el plan. Nada más estamos esperando las condiciones, ya estamos preparados con los materiales, con el equipo, con el avión, el personal que nos va a apoyar, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hablando de los problemas de sequía, aquí en Ciudad Obregón, este día le fue entregado a los ganaderos del sur de Sonora un cambio nuevo para transportar alimentos para animales. Se trata de una donación por parte de Constellation Brands. La unidad costó cuatro millones de pesos. Además de eso, el gobierno del estado les va a donar 500 toneladas de bagazo. Esto va a beneficiar a 10 mil productores pequeños del Valle del Yaqui. Se prevé que estos apoyos duren aproximadamente unos tres años. Los que también están en problemas son los agricultores. En el Valle del Mayo ya culminaron las trillas con rendimientos no muy alentadores. José Morales es el presidente de Ucamayo. Dijo que algunos obtuvieron solamente tres toneladas por hectárea y otros apenas alcanzaron las siete toneladas. Producto de esto, algunos agricultores dicen van a tener problemas para sacar sus compromisos financieros con la banca. Hemos ido avanzando. Lo que pasa es que las prioridades de la ciudad eran las calles. O sea, con las calles llenas de baches, como recibimos el municipio, pues tuvimos que reordenar nuestras prioridades. Claro, la laguna del Nainari va para adelante, el circuito universitario lo vamos a sacar adelante. El estado Alfonso Durazo, en su visita aquí a Ciudad Obregón, habló sobre los famosos megaproyectos anunciados desde el inicio de su gestión. Se trata de la renovación de todo el circuito de la laguna del Nainari, ¿se acuerda? Y el proyecto de convertir a Obregón en una ciudad universitaria. Pues, ¿qué cree? Usted lo escuchó. Todo va a seguir en planes, todo se va a quedar por el momento en papelitos. Explicó que todavía no hay fecha para llevarlos a cabo. La prioridad en Cajeme, dice, siguen siendo la rehabilitación de las calles. Así de que eso de convertir a Obregón en una ciudad universitaria y eso de hacer toda la remodelación alrededor de la laguna del Nainari, promesas de algunos, pues, ha quedado en nada. Gracias a quien se está comunicando con nosotros a través del WhatsApp. Muchísimas gracias. Oiga, ayer tocamos el tema de las abejas y hoy hay reacciones sobre este asunto. Nos escriben para decirnos hola, buenas noches. Entonces, solo para comentarte que tengo un problema con abejas en un cuarto de lavado aquí en mi casa. Están metidas en una grieta en la pared. Es un problema a la hora de lavar porque así lo hago con mucho cuidado. Ya me han picado dos veces. Ya hablé al 911, lo que platicamos el día de ayer. Te mandan con los bomberos y ellos dicen que no pueden hacer nada. Me dieron el número de un apicultor. Este no me contesta. ¿A quién puedo acudir? Ya que otro vecino de mi localidad, pero este de Yavaros tiene el mismo problema en su casa. Las abejas ya tienen casi dos meses y ni esperanza de que se vayan. No sabemos qué hacer. Gracias de antemano. Buenas noches. Pues vamos a ver si podemos hacer este enlace con los apicultores. Estoy entendiendo que esto es en dónde. En Abujoa, en Echojoa. ¿En dónde será? Digo, por la lada. Aquí vamos a preguntar si nos pueden contestar. Pues muchísimas gracias. Si no, aquí mismo en este número telefónico, porque tiene el ADA 647. A ver si usted me puede ayudar de dónde es y poder saber a quién hablar, de los apicultores, ¿no? De las asociaciones de los apicultores. Dice, buenas noches. Seguimos con el programa del escombro tirado. En la banqueta, nos dicen, es la calle Berna y Amapa, 435 del fraccionamiento Tancáhuay. Ya lo hemos reportado. Desarrollo urbano, el que el escombro sigue aquí. Y desarrollo urbano no ha hecho nada al respecto. En este momento se lo pasamos a las instancias correspondientes. Ya se fue. Ya está notificado una vez más el ayuntamiento. Es en Yavaros, nos dicen, que el problema que se tiene es en Yavaros. Muchísimas gracias por reportarse desde allá con nosotros. Vamos a investigar si con los apicultores que hablamos el día de ayer tienen alcance hasta Yavaros y pueden acudir y ayudarlos a ustedes y además salvar las abejas, que al final del día es lo que hemos estado buscando. También nos dicen, seguimos con el problema. Aquí está, seguimos con el problema en lateral Alameda. Tenemos que ir a tirar el agua también para que nos visiten en la colonia Alameda de Cocor. ¿Se acuerda usted de esta imagen viralizada en donde dos personas tiraron aguas negras al interior del organismo operador de la sección de cobranza en Esperanza en las dos oficinas? Pues a esto se refiere también. Tenemos que ir y tirarles el agua ahí para que vengan a arreglar. Ahí se lo pasamos también a las autoridades correspondientes para que hagan algo sobre el asunto. Y estos reportes con fotografía los subimos a través de nuestras redes sociales. Les vamos a una pausa, volvemos. Al regresar, ¿realmente los cajemenses fueron a votar? Le vamos a tener el dato. En Lalos Moda Hombre encontrarás la última tendencia en trajes para estas graduaciones y el mejor regalo para papá en ropa casual de vestir y vaquera. Visítanos en Calle Solora entre Enor Relección y Guerrero. Muéstrate al mundo elegante con las mejores marcas de prestigio. Solo en Lalos Moda Hombre. ¡Ah! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Mátala! ¡Mátala! Llama a los expertos en fumigación y limpieza y aprovecha fumigación preventiva desde 600 pesos en Ciudad Obregón al teléfono 644-4141-1212 y en Navajo al teléfono 642-8539-259 ¡Navalín! Doctor Chava, clínica de especialidades odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital ClearCorret, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los renterías. Carnes frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Central de Baterías LTH. Confianza y seguridad. La experiencia de especialistas nos respalda. Visítanos en nuestros dos centros de servicio y haz tu diagnóstico gratis en Sucursal California frente a Bancomer y Nueva Sucursal 300 casi esquina con Coahuila. Enfrentito de Bancomer, el LTH es para usted. ¡Los de la izquierda! Declara de la guerra el calor y encuartelate en Wins Army Obregón. Disfruta del mejor sabor, ambiente y eventos deportivos. Aprovecha precios especiales lunes y jueves en cervezas participantes. Wins Army, the best wins. Seguimos, nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. El proceso electoral del pasado domingo deja varias lecciones, sobre todo a opinólogos y comentócratas. Claudia Cheybaum será presidenta no solo gracias a quienes tienen ingresos bajos, sino también por el voto de la clase media y alta. Según las encuestadoras del país, Isla Morenista ganó todos los grupos de ingresos al obtener el 65% de los votos entre los que ganan menos de 10 mil pesos mensuales y el 50% entre los que ganan más de 50 mil. Es decir, la clase media y la clase media alta, inclusive un porcentaje importante de la clase alta, votaron por ella. Las encuestadoras más satanizadas durante la campaña fueron las más precisas. Hablamos de Demotecnia, Mendoza y Blanco y Cobar Rubias Heraldo. Las encuestadoras más santificadas fueron las que menos se acercaron al resultado. Massive Kohler que falló por 33 puntos. México elige por 27 puntos y la encuesta MX por 24. El voto oculto no fue para Xochitl, se decantó por Claudia. Sin duda, hay un México que no leyeron o no quisieron leer. Y hablando de los temas electorales, hemos estado platicando antes de que se llevara a cabo esta jornada del 2 de junio. Pues, ¿qué tanto tendríamos que hacer sobre todo los cajemenses para rebasar la meta del 41% de la población que decidió votar en el pasado proceso electoral del 2021? ¿Lo logramos? ¿Se logró subir a esa escalón? ¿Realmente es un número que valga la pena? Bueno, Luis Fernando Flores hizo un análisis. Hola, ¿qué tal Claudia? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Meganoticias. Ya pasaron las elecciones, ya vimos qué candidatos se llevaron las constancias de mayoritarias, pero ¿qué pasó con la participación ciudadana? Se hicieron muchos esfuerzos para incrementar la participación de las personas que salieran a votar, que salieran de sus casas, así que ¿qué porcentaje se logró recaudar en KGM? Vamos a escuchar. Se hicieron muchos esfuerzos para incrementar la participación ciudadana en las pasadas elecciones del 2 de junio. Organizaciones, asociaciones civiles y hasta partidos políticos animaron a la gente a salir a votar, pero el resultado fue un mínimo incremento del 7%, según la asociación civil KGM como vamos. En las elecciones de 2021 solo votó el 43% del padrón electoral en KGM. Este 2024 se alcanzó el 50%, de los cuales el 20% corresponde a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Esto refleja la apatía que persiste en la sociedad. la participación de la juventud, sin embargo, no fue la que participó más. No fue la que participó más. Eso pues sí nos hizo reflexionar de qué nos faltó hacer, qué nos falta hacer a organizaciones como nosotros y en general a la ciudadanía para incentivar de mejor manera el voto. KGM como vamos considera que faltó más participación ciudadana, pero el incremento registrado es señal positiva en comparación con elecciones anteriores. Se realizaron los reconteos de paquetes electorales y las constancias mayoritarias ya fueron entregadas. Aunque la jornada electoral haya finalizado, Marco Polanco, integrante de la asociación, declaró que se debe mejorar las estrategias para que más gente participe la próxima ocasión. Llamar la atención, llamar la atención a la ciudadanía de que, aunque no esté convencida de lo que ofrece digamos los actores políticos, sí es importante que hagan valer su derecho al voto. Con edición de Daco Castillo, Luis Fernando Flores, Meganoticias. Esperemos que en los próximos años y en las próximas elecciones que estén por venir este porcentaje incremente todavía más en KGM. Hasta aquí la información, volvemos con ustedes el estudio. Y hablando del proceso electoral, cheque usted este dato que nos enteramos el día de ayer, una situación irregular, algo que se le salió de las manos al PREP, sí, al programa de resultados preliminares. Mire, en el municipio de Bacom, una mujer empezó a reclamar haber aparecido en las boletas electorales sin haber sido candidata, bueno, más bien en los resultados del PREP sin haber sido candidata. Se trata de Matilde Noira, aparece como candidata a la alcaldía por el partido sonorense, incluso, según datos del PREP Sonora, pues, hasta 12 personas votaron por ella y un porcentaje que va del 0.17%. Sin embargo, según Matilde Noira, ella nunca participó en el proceso electoral y ella no estaba enterada de eso, de hecho, se enteró por esta lámina que pusimos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra plataforma de Facebook y Twitter de Meganoticias, se dio por enterada que aparecía en los resultados del PREP y claro, que se molestó diciendo yo ni siquiera participé porque está mi nombre ahí, explicó que sí se registró como candidata pero renunció a tiempo por cuestiones personales. El equipo de Meganoticias cuestionó entonces al Instituto Estatal Electoral sobre este hecho, informaron que el error fue de quienes llevaron el sistema del PREP, confirmaron que efectivamente Matilde Noira sí se dio de baja y la planilla se modificó como usted ya la está viendo en pantalla justo ahí, están comunicándose con los encargados del PREP para que arreglen los datos en el sistema, ya se hizo el arreglo, ya lo modificamos, pero fue a partir del reclamo público que hace a través de este medio de comunicación Matilde Noira, vamos a escuchar. En su momento sí fui tu servidora candidata de EPS pero renuncié en tiempo y forma con un oficio obviamente recibido por el Consejo Distrital donde yo desisto de mi candidatura por cuestiones personales. Pues tan renuncié que no aparecí en las boletas ¿no? Como tenía que ser entonces pues no fui candidata y dije te dije entregaron ya su constancia de mayoría a Anabella Costa quien a partir de hoy se convierte en diputada federal electa por Morena ella gana con 112 mil votos que representan el 66% como parte del protocolo y ya con los resultados hoy en Cabildo se otorgó el permiso para retirarse de su cargo como regidora Anabella Costa ingresó al ayuntamiento por parte del PRI pero en el último año cambió su grupo a Morena Seguimos vamos a presentarles las condiciones del equipo Gracias gracias Claudia como siempre un gusto saludarte muy buenas noches amigos aquí les tengo el panorama lo que usted verá a lo largo de las próximas horas prepárese porque descansamos poquitito del calor en este fin de semana pero la próxima viene calientita y yo le tengo el pronóstico preciso por lo pronto en este sábado cielos que tienden un poquito más a despejados no es mala noticia que esté despejado porque eso ayuda a que la noche se disipe tantito el calor pero vamos a ver lo que tendremos en números mire le platico que estoy esperando que Villajuares tenga este sábado los 40 grados va a estar Guaymas en los 34 para Nabojoa temperatura que estará en los 39 en este sábado y la próxima semana allá por el miércoles podríamos estar llegando a los 47 así que usted se enteró primero aquí y seguramente tomará sus previsiones aquí en Ciudad Obregón 39 grados pues no se oye tan mal comparado con los números que le mostraba ahorita y mire comparado con estos tampoco vamos a tener entre martes y miércoles valores entre los 44 y los 46 ahora sí ahí viene el calorcito este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil en la luz boda hombre encontrarás la última tendencia en trajes para estas graduaciones y el mejor regalo para papá en ropa casual de vestir y vaquera visítanos en calle Solora entre enorme elección y guerrero muéstrate al mundo elegante con las mejores marcas de prestigio solo en la luz boda hombre una cucaracha una cucaracha mátala mátala llama a los expertos en fumigación y limpieza y aprovecha fumigación preventiva desde 600 pesos en Ciudad Obregón al teléfono 644-4141-1212 y en Navajo al teléfono 642-8539-259 Navalín Doctor Chava Clínica de Especialidades Odontologías con la mejor tecnología en Ortodoncia Digital Clear Corred Endodoncia Periodoncia e Implantes Dentales Prótesis Dental y Odontología en General Aparato Panorámico y Lateral de Cráneo para la Toma de Radiografías Doctor Chava ven y sonríe con los Rentería Carnes Frías y Lácteos Doña Mati Somos fabricantes del mejor tocino de la región Distribuimos los mejores productos para tu cocina Restaurante Hot Dogs Sushi Pizza Abarrotes y más Tenemos excelente y rápido servicio domicilio Precios a mayoreo y menudeo Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país Doña Mati Sabor y calidad para tu familia Central de Baterías LTH Confianza y Seguridad La experiencia de especialistas nos respalda Visítanos en nuestros dos centros de servicio y haz tu diagnóstico gratis en Sucursal California frente a Bancomer y Nueva Sucursal 300 casi esquina con Coahuila Enfrentito de Bancomer LTH es para usted ¡Los de la izquierda! Declara de la guerra el calor y encuartelate el Wings Army Obregón Disfruta del mejor sabor ambiente y eventos deportivos Aprovecha precios especiales lunes y jueves en cervezas participantes Wings Army The Best Wings Y hablando de la sequía rápidamente antes de finalizar resulta que el ayuntamiento da a conocer que ya está listo otro pozo al norte de nuestra ciudad se trata del llamado Pueblo Bonito ya se realizaron las pruebas de aforo y físico-químicas de calidad de agua de la sexta fuente de abastecimiento de la ciudad de esta administración ya son cuatro las nuevas fuentes y dos más que estaban reactivadas para ponerlas en marcha como parte de un plan hídrico municipal ante el cambio climático y la actual emergencia hídrica en el estado de Sonora así que son buenas noticias se está preparando el ayuntamiento de KGM por lo que podría pasar actualmente los doce por ciento de capacidad que tiene la presa el OVH que está al momento destinada exclusivamente para el consumo humano nosotros consumimos aquí en KGM entre el uno y dos por ciento problemas de abastecimiento por lo pronto no pero ya se preparó el municipio hasta aquí la información esta noche gracias por haber estado con nosotros usted sabe la cita próximo lunes ocho treinta a través de la tele durante todo el fin de semana a través de nuestras redes sociales quédese con la información nacional en nombre de toda la producción se despide Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez en el próximo de la tarde en el próximo de la tarde en el próximo de la tarde Gracias.